La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos una cordial bienvenida a este lugar santo para celebrar la Santa Eucaristía en el décimo tercer domingo del tiempo ordinario. La liturgia de hoy nos mueve a hacer el bien a los servidores de Dios. Oramos en esta misa por nuestros sacerdotes y servidores que el Señor ha puesto al frente para llevar su mensaje de salvación. Con alegría, puestos de pie, cantemos todos para recibir al Padre Gustavo Roa, párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de Barrancas. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por todos los que nos ven y nos escuchan por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por todos los que nos ven y nos escuchan por YouTube, Facebook, Zoom y Radio Natividad. También por el eterno descanso de Gladys Torres de Ríos a sus tres años de haber fallecido. Por el eterno descanso de Gustavo Adolfo Casar a sus siete meses de haber fallecido. Y en acción de gracias por los veintidós años de vida matrimonial de Francisco Javier Medina y Doris Norbelli Ruiz. Con cada una de estas intenciones celebramos el encuentro del Señor diciendo todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con Jesucristo. Hermanos, para celebrar esta Santa Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Y para ello decimos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, alabemos y glorifiquemos al Dios de la vida, diciendo todos, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios, Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho, Hijo de la Luz. Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El libro de los Reyes nos relata un episodio en el que Dios recompensa a una familia Tsunamita por su hospitalidad con el profeta Eliseo. Dios le permite a la mujer superar la mayor desgracia que podía tener una mujer de su tiempo. ser estéril. A este hijo, el mismo profeta, lo devolverá a la vida más adelante. Lectura del segundo libro de los Reyes Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, Yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los saltos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces, le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, Mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces, dijo Eliseo, Llámala. El criado la llamó, y ella al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. El salmo 88 es un canto de alabanza a Dios por su cercanía con su pueblo. Nosotros también alabamos a Dios diciendo todos, con el salmista, Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, Mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y fuerza, y exalta a tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. San Pablo nos recuerda en su Carta a los Romanos, que la mayor recompensa que podemos recibir los cristianos es resucitar con Cristo. Si morimos con Él, nuestra recompensa es también la resurrección. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió el pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considerense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Jesús nos trae hoy un doble mensaje. En el primero afirma la radicalidad que supone ser seguidor suyo. El segundo es la promesa de una recompensa para quienes reciben a sus enviados, aún al más pequeño. Nos disponemos a la escucha de este mensaje cantando primero. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por los besos de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Cristo, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque sea, más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a interpretar, nos dé la luz de la ciencia y la sabiduría, y poder meditar estos pasajes del Evangelio, de la Sagrada Escritura, que es la misma palabra de Dios en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos interpretar, para que podamos ver qué es lo que nos dice la palabra y podamos ponerla en práctica. Danos los dones, los carismas que necesitamos, y que esta palabra hable a nuestras vidas. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, estamos celebrando de manera especial este domingo, domingo 13, del tiempo ordinario, y es una palabra, junto con la primera y la segunda, junto con el Evangelio, que se acoplan todas juntas, para que podamos revisar un poco nuestra vida interior y nuestra vida de cristianos, nuestra vida de cristianos católicos. A veces a mí me llama la atención, porque lo escuchamos muy seguido, de personas que dicen, Padre, qué triste, y eso, mi hermano, mi tía, mi primo, mi prima, no sé el que haya sido, se metió a cristiano, se fue para los cristianos, ahora va a donde los cristianos, y cómo es eso, sí, va ahora para allá, porque la concepción de muchos católicos, es que cuando una persona deja la fe católica, y se va para la fe de una iglesia, una secta protestante, entonces, dejó de ser católico, y ahora pasó a ser cristiano, no tenemos la concepción clara, que nosotros también somos cristianos, es más, somos los primeros cristianos, nosotros venimos de esa fe de Pedro, que fue la que recibió de Jesús, que nosotros venimos de la enseñanza de los apóstoles, nosotros fuimos los primeros cristianos, la gente católica, no todas, pero si una gran parte todavía cree que irse para otra religión, o profesar otra fe, entonces, se metió a cristiano, se fue para donde los cristianos, y mi pregunta es, y qué era antes cuando estaban de los católicos, pues cristiano, nosotros somos cristianos, y somos creyentes, ahora, quién es un cristiano, un cristiano es un seguidor de Jesucristo, si nosotros nos hacemos llamar venezolanos, ¿por qué? bueno, porque vivimos aquí, y no solamente porque vivimos aquí, sino porque tenemos una nacionalidad, nos dicen, muéstrame su cédula, muéstrame su nacionalidad, eso que lo identifica usted, como venezolano, usted se identifica, usted se muestra de un territorio, de una zona llamada Venezuela, y al ser de ese territorio, esa zona llamada Venezuela, entonces usted y yo recibimos el nombre de venezolanos, ¿qué pasa en la fe, en la palabra, en la sagrada escritura, y sobre todo con el evangelio de hoy? que un cristiano viene a ser todo aquel que es seguidor de Jesucristo, entonces, si es seguidor del Señor, piensa como el Señor, vive como el Señor, hace caso a la palabra de Dios, vive como de verdad, un hijo de Dios, ¿cómo se le puede llamar? católico, no cristiano, porque antes de ser católico, es cristiano, ahora es un cristiano católico, es decir, una fe en Jesucristo, que está en todo el mundo, porque la palabra católico, significa universal, entonces, la fe de Jesucristo, de manera universal, ¿quién es el cristiano? el seguidor de Jesucristo, nos encontramos en el evangelio de hoy, esa palabra, del cristiano, y usted dirá, ¿y dónde dice cristiano? se habla de cruz, bueno, aquel que es seguidor de Cristo, pues es seguidor de la cruz, el apóstol San Pablo, en la carta a los corintios, habla muy claramente, en resaltar, en que, el lenguaje, hablar de la cruz de Cristo, capítulo número uno, específicamente, dice que, hablar de la cruz de Cristo, el lenguaje de Cristo, para muchas personas, puede ser locura, pero para los que creemos, en Jesucristo, pasa a ser, salvación, entonces, cuando aquí me habla, de cruz, pues estamos hablando de cruz, es igual a cristianos, me remito a leer nuevamente, lo que dice el Evangelio de Mateo, dice así, en aquel tiempo, Jesús le dijo a sus discípulos, el que ama a su padre, o a su madre, más que a mí, no es digno de mí, el que ama a su hijo, o a su hija, más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz, y me sigue, no es digno de mí, creemos, que el ser católicos, católicos, o el ser cristianos, creyentes de verdad, en Jesucristo, es vivir una vida, completamente, fácil, este, lai, sin mucho esfuerzo, sin mucho, este, tareas, que hacer, y demás, ser cristianos, amerita sacrificio, no podemos vivir, un cristianismo, sin sacrificio, como, yo no puedo vivir, una fe católica, así como que, como que nada, no, 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 la fe en Jesucristo, la fe de verdad, de ser cristiano, amerita el sacrificio, ¿por qué? Porque en medio de ese sacrificio, es que yo me voy, a mostrar, como seguidor del Señor, es en medio del sacrificio, ¿cómo es eso padre? explique mejor, bueno, vamos a ver, en la vida tenemos dificultades, en la vida tenemos tribulaciones, en la vida tenemos pruebas, en la vida tenemos responsabilidades, en la vida tenemos cosas que hacer, como, como ciudadanos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos responsabilidades, que se vendría haciendo la cruz, la cruz vendría siendo, todo aquello que yo tengo que hacer, y hacerlo bien, esa es mi responsabilidad, por eso, quiero hablar aquí, en este evangelio, de dos características, que debería tener todo cristiano, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, en este momento, si de verdad, somos creyentes en Jesús, somos cristianos, deberíamos tener, varios requisitos, pero en este momento, me quiero quedar, solamente con dos, solamente con dos, nosotros lo veremos, en otro momento, en otra eucaristía, pero en este momento, quiero quedarme con dos, la primera, ser cristiano amerita, asumir nuestra responsabilidad, que es asumir nuestra responsabilidad, si usted es madre de familia, esa es su cruz, no padre, ser madre de familia, es la mejor bendición, que Dios nos ha dado, y es que nadie está diciendo, que es una maldición, al contrario, es una bendición, pero es que hay mamás, que son muy laís, hay mamás, que son demasiado, usted sabe, intransigentes, hay mamás, que se olvide, que son mamás, ve, entonces, ser cristiano, es asumir con responsabilidad, el papel que le corresponde, siendo madre, siendo mamá, estoy dando un ejemplo, como pueden haber muchos más, pero, asumir la responsabilidad, como madre, es actuar, como una madre, creyente en Dios, asumir la responsabilidad, de la cruz, como madre, es asumir el papel, que le corresponde, como mamá, ya le digo, pero a la luz del evangelio, a la luz de las enseñanzas, de la palabra, a la luz de los mandamientos, cuantas mamás, nosotros no conocemos, que dicen, por ejemplo, yo creo a mi hijo, como yo quiera, yo creo a mi hijo, como a mi me parezca, porque yo lo parí, así dicen algunas, no sé si las que me están escuchando, dicen así, pero si le, si dicen, pues ahí les cayó también, pero ellas dicen eso, así de claro, ay, yo lo parí, y yo lo creo, como yo quiera, entonces hay mamás, que crían sus muchachos, como el propio animalito, otros son demasiado rígidas, muy fuertes, como muy toscas, para, para, para formar, padres, que así es que se cría, ya va, los principios evangélicos están, los valores están, las virtudes están, los principios de la enseñanza, de la palabra de Dios están, los principios religiosos están, si, no, más o menos, no sé qué, ahí está el verdadero sentido, de la cruz, no basta solamente, con dar a luz, hay que formar, como enseña la palabra, eso por ejemplo, es un sacrificio, si no, para qué se puso a traer muchachos al mundo, qué pena los que me están escuchando, pero la verdad, es la verdad, tenemos que aprender, y si nosotros no aprendemos, a asumir nuestras propias responsabilidades, seguiremos teniendo una sociedad, lai, una sociedad, tranquila, una sociedad, sumisa, una sociedad, que ahí vamos viendo, como vaya amaneciendo, vamos viendo, como se vayan dando las cosas, vamos viendo, y el tiempo va pasando, y va pasando, y la gente va creciendo, y va creciendo, y se le pegan las mañas, entonces, este ejemplo de la madre, como puede ser el ejemplo, hacia el padre, como puede ser el ejemplo, hacia mí como sacerdote, como puede ser el ejemplo, hacia usted, en el papel, que le corresponda, la mejor manera, de ser cristiano, seguidor de Jesucristo, es de verdad, asumir mi responsabilidad, en lo que me toca, en lo que me corresponde, en lo que me toca, que salirle todos los días, a la vida, ahí es donde de verdad, yo asumo, mi responsabilidad, padre, y cuando usted dice, sacrificio, que significa, llorar en la vida, usted llora porque quiere, sacrificio, no significa lamentarse, ay padres, que todos los días, pobrecita yo, pobrecito yo, pobrecita esta abuela, pobrecito este abuelo, pobrecita, pobrecito, pobrecita y pobrecito, ahí vivimos, en el pobrecita, y en el pobrecito, usted no está asumiendo, sacrificio, usted se está lamentando, todos los días, porque el sacrificio, es asumir mi responsabilidad, lamentarse es sufrir, por lo que a usted le toca, como responsable, entonces, ahí tenemos que aprender, a diferenciar esas cosas, primera idea, para ser un verdadero cristiano, es, que asumamos, nuestra, responsabilidad, en lo que me toca, que vivir, en lo que me toca, que estar, por ejemplo, cuál es su responsabilidad, vámonos más, a los religiosos, más todavía, más a fondo, un ejemplo sencillo, cómo asumo yo, más mi responsabilidad, asistiendo a misa, los días domingos, padre, pero ahorita, estamos un poco, con esta situación, sí, entonces, tengo derecho, a escucharla, por radio, por YouTube, por televisión, por, por, por donde sea, pero yo tengo que escuchar misa, eh, porque si ahorita, si hay gente que nunca va a la misa, y ahorita con esta situación, ahora sí felices y contentos, no, pues ahorita no hay obligación, cómo que no hay obligación, claro que sí hay obligación, porque todo depende, porque cuál es mi responsabilidad, escuchar la Eucaristía, no, quizás no puedo asistir al templo, pero tengo que escuchar mi Eucaristía, y cuál es mi responsabilidad, buscarla en la radio, en la televisión, en los medios, por donde se está transmitiendo, ese es otro ejemplo, de responsabilidad, un verdadero cristiano, se preocupa, por su responsabilidad, y fíjense ustedes mis queridos hermanos, la sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad netamente irresponsable, una sociedad que no asume, los principios evangélicos, cristianos, de la palabra, no los asume, una sociedad que se transforma día a día, en una sociedad muy light, muy tranquila, muy chévere, sabroso, ahí vamos, no, aquí, aquí lo dice claramente, Jesús le dijo a sus apóstoles, el que me ama, el que ama más a su padre, o ama más a su madre, no es digno de mí, el que ama a su hijo, o a su hija más que a mí, no es digno de mí, es decir, el que se enfoca, solo en lo, del mundo, solo en lo que es, de esta tierra, y no se enfoca, en lo que es, el reino de Dios, para poder sobrellevar, lo que es de esta tierra, no sé si me estoy explicando, yo primero, por ejemplo, pero padre, ahí me habla de la familia, el papá, la mamá, claro, pero si usted no asume su cruz, con responsabilidad, como va a guiar usted a su familia, como va a guiar usted a su esposa, como va a guiar usted a su esposo, como va a guiar usted a sus hijos, como va a guiar usted a su familia, si no tiene a Cristo como principio, esa es su responsabilidad, cuantas parejas no se me acercan, ay padre, que yo quiero hablar con usted, eso es todo el tiempo, todo el tiempo, padre, yo quiero hablar con usted, yo quiero que usted me oriente, y eso, tengo problemas en mi matrimonio, y eso, que el marido no me mira, que ella me trata mal, que él me saca la lengua, que ella no me dice te amo, que él no me dice te quiero, y ahí viven en un completo problema, los dos, claro, dígame, porque no tienen a Cristo como centro de su vida, porque no tienen a Cristo como el centro de su vida, por eso no se aman, por eso no se respetan, por eso ya se le olvidó decirle, hasta te quiero, te amo, cariño, amor, dulce, lo que sea, no se esas cosas, ya se le olvidó, porque no tiene a Cristo como centro de su vida, cual va a ser la cruz entonces que va a cargar, no padre, me tocó este marido, y es el marido que yo tengo que cargar, no, 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 ese lo carga usted porque usted quiere, pero eso no es su sacrificio, eso no, hay que aprender a tener a Cristo como el centro de su vida, cuando se tiene al Señor, en medio de, se van haciendo solitas las cosas del Evangelio, pero cuando ya asumo las cosas con responsabilidad, ¿ve? la segunda, testimonio, un verdadero cristiano, es de testimonio, en estos días, específicamente el jueves, celebrábamos la natividad de Juan el Bautista, y que nos enseñaba la palabra, lo que vino a ser Juan el Bautista, y que hizo, predicó, enseñó, y ¿saben qué? la gente lo seguía, la gente seguía a Juan el Bautista, y le creía a Juan el Bautista, y ¿saben por qué le creía? porque el hombre lo que decía lo hacía, el hombre estaba convencido de lo que decía, el hombre no tuvo, no, 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 ahí no temblaba, ahí tuturiaba, ahí este, ay, ¿será que sí? bueno, ya viene el reino de Dios, este, ya viene el reino de Dios, ¿será que viene o no viene? este, ¿cuándo viene? ¿cuándo es que? y le preguntaba a los otros, ¿cuándo es que viene? ay, no, no, el hombre estaba claro, a lo que vino, él sabía que él venía a buscar a quién, a perdón, a buscar, sí, a buscar a los pecadores, para que se convirtieran, para ir preparando el camino, ¿el camino de quién? de Jesucristo, porque la luz, no era de Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista tenía la luz, pero la luz no era de él, la luz de quién era, de Jesucristo, y Juan el Bautista estaba, claro, que la luz no le poseía, no, no era de él, esa luz tenía dueño, y se llamaba el Señor, ¿qué le estoy dando a entender con este ejemplo? que estamos llamados a ser testigos, a estar claros en lo que creemos, a estar claros en lo que predicamos, a estar claros en lo que enseñamos, a estar claros en el papel que nos corresponde, todo aquel que es responsable, está claro en lo que le toca, punto, una mamá, vuelvo otra vez con el ejemplo, ¿y usted por qué utiliza tantos ejemplos de familia, padre? porque es lo más común, o es que usted vive ¿dónde? ¿en una cueva solo? no, usted vive en familia, que sea con la abuela, con el abuelo, con el suegro, con alguien vive usted, ¿ve? todo aquel que asume de verdad, su responsabilidad, es capaz de dar testimonio, así de claro, la persona que no asume con responsabilidad, su vida de cristiano, ¿cómo va a dar testimonio? no va a enseñar eso, estamos llamados mis queridos hermanos, a ser testigos de la fe, usted en quien cree, en el Señor, usted es cristiano, lo soy, que se te note, que se le vea, que la gente esté convencida, vuelvo otra vez, a Juan el Bautista, la gente, lo escuchaba, la gente, lo veía, y la gente, estaba convencida, ¿cuánta gente, nos ve a nosotros? ¿cuánta gente, nos escucha, y están convencidos, de que verdad, somos cristianos? ¿cuántos? ¿cuántos? empezando por casa, nadie le cree, reza, y nadie le cree, vamos a misa, nadie le cree, ¿de dónde viene? de misa, nadie le cree, ¿y por qué no le cree? pues dígame, el día domingo, es un santo, pero de lunes a sábado, es un diablo, ve, nadie le cree, por eso es que dice, tal cosa, para allá es que va, la gente no le cree, la gente no le cree, así usted salga, de su casa, de su casa, con las manitos juntas, así usted llegue, de misa, de la iglesia, o de donde sea, con sus manitos juntas, la gente no le cree, los de la casa, no le creen, ¿por qué? porque el día domingo, usted es un santo, y de lunes a sábado, usted ya sabe, ¿ve? entonces, el que asume, con responsabilidad, es capaz de dar, testimonio, hermanos, voy cerrando con esto, ser cristiano, no es fácil, ser cristiano, no es fácil, porque ser cristiano, es ser luz, ser cristiano, es ser luz, así de claro, ¿cómo es eso padre? es que ser cristiano, va a ser visto en todos lados, y más si lo conocen, y más si saben, quién es usted, quién soy yo, y por una manchita, que tengamos, téngalo usted por seguro, que ahí nos dieron vuelta, dieron, ¿qué tal no? claro, porque la gente es así, la invitación, es que estemos claros, en lo que nosotros creemos, eso no significa, ojo con esto, esto no significa, que no nos podamos equivocar, esto no significa, que no podamos tener por ahí, algunos errores, eso no significa, que tengamos debilidades, porque que, la parte humana, se va a seguir manteniendo, pero por el hecho, de que tengamos debilidades, caídas, errores, no justifica, que nosotros, no asumamos con responsabilidad, y no seamos testigos, porque en medio de eso, es que yo estoy tratando de, perfeccionarme, como verdadero hijo de Dios, entonces, cerremos esta meditación, de la palabra, que el evangelio, de hoy domingo, nos ofrece, la idea central, el ser, cristianos, el que es cristiano, asume una, cruz, esa cruz, que viene siendo para nosotros, dos cosas, una, la responsabilidad, y la segunda, el testimonio, vuelvo a repetirla, porque hay gente, que quizás, no la entiende, o puede ser que en este momento, se le haya ido la luz, digo yo, voy otra vez, cristiano, ser cristiano, amerita asumir, la cruz, y para asumir la cruz, dos cositas, la primera, asumir con, responsabilidad, la segunda, ser, testimonio, o ser testigo, de la fe, vamos a pedirle al Señor, en este momento, quisiera que me acompañaran, un poquito en oración, bien, vamos a pedirle al Señor, que le vamos a pedir padre, pues, que me ayude a asumir con responsabilidad, porque es que no es fácil, pero eso no significa, que sea imposible, porque si Dios nos ha dado, esta gracia, es porque también, nos ha dado la fuerza del Espíritu, para poder, echar para adelante, en el nombre de Dios, y eso lo tenemos que creer, los cristianos, católicos, no se los otros cristianos, pero estos católicos, tienen que creerlo, y la segunda, que me ayude a dar testimonio, que tengo fallas, uff, muchas, muchas, bastante, pero también tengo, muchísimas cosas buenas, y esas cosas buenas, son las que yo tengo que enseñar, mostrar, y decirle a otros, si se puede, en el nombre de Dios, los que están ahí, escuchando, esta celebración eucarística, o nos están viendo, a través de los medios, quiero pedirles, que si pueden cerrar, un momento sus ojos, y puedan, entrar en este momento, de oración, entrar en este momento, de encuentro con el Señor, a través de esta palabra, de esta eucaristía, que estamos celebrando, Señor Jesús, después de haber escuchado, este mensaje, después de haber escuchado, esta palabra, de haber escuchado, este evangelio, ciertamente, quizás son muchas, las debilidades, que nosotros tenemos, muchas debilidades, las que llegan, a nuestras vidas, las caídas, que vienen, a nuestra vida, pero hoy me fortalece, Señor, este evangelio, quiero pedirte, Señor, ayúdame, asumir, con responsabilidad, lo que me toca, ayúdame, a ser mejor, padre de familia, mejor madre de familia, mejor sacerdote, mejor laico, mejor comprometido, mejor abogado, militar, enfermero, doctor, es lo que me toca, ayúdame, Señor, a ser mejor, cada día, ayúdame, a ver, que esto no es un juego, Señor, ayúdame, a ver, que de verdad, esto es en serio, necesito de ti, Señor, aquí estoy, Señor, que quieres de mí, para seguir adelante, y la segunda, petición, que te hago, en este momento, Señor, es que nos ayudes, a ser testigos, de la fe, que a donde vayamos, mostremos, que de verdad, somos creyentes, ser creyentes, ciertamente, es una decisión, es de verdad, tomar en serio, la palabra, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, a lo que nos están, escuchando, Señor, a lo que nos están, viendo en este momento, pasa por sus mentes, pasa por sus corazones, toca sus vidas, Señor, dales fuerzas, para que puedan asumir, sus responsabilidades, como verdaderos cristianos, pasa sobre cada uno de ellos, Señor, y dales la fuerza, para que sean verdaderos, testigos de ti, Señor, como resucitado, ayúdanos, Jesús, necesitamos, bendice nuestras vidas, creemos en ti, Señor, alabado seas, en todo momento, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Jesús, aquí estoy, Señor, que quieres de mí, que quieres de mí, no soy nada, no soy nada, no tengo nada, Señor, tengo nada, pero con tu amor, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, te puedo ayudar, aquí estoy, Señor, una vez más, dígaselo a Jesús, aquí estoy, que quieres de mí, que quieres de mí, no soy nada, no soy nada, no tengo nada, tengo nada, pero con tu amor, pero con tu ardor, con tu ardor, te puedo ayudar, te puedo ayudar, Señor, Señor, bendice nuestras vidas, Jesús, y bendice las vidas, de todos los que nos escuchan, en este momento, de todos los que nos ven, que reciban esta bendición, para cada uno de ellos, esta fortaleza, para ser, verdaderos cristianos, asumiendo con responsabilidad, y también siendo testigos, de la verdad, adoramos tu nombre, Señor, bendito sea Dios, amén, amén, y profesamos nuestra fe, todos juntos, preguntándoles a ustedes, creen en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, ustedes creen, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha del Padre, ustedes creen, en Jesucristo, su único Hijo, también en el Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, digan conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, que nos gloriamos de profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, oremos por las intenciones del Papa, también por las intenciones de nuestros obispos, de manera especial, por los nuestros, en nuestra diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario, también, su obispo auxiliar, Juan Alberto, pidamos también, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, de manera especial, las vocaciones sacerdotales, en nuestro seminario, Santo Tomás de Aquino, roguemos al Señor, por el eterno descanso, de todos los fieles difuntos, familiares, y amigos nuestros, de manera especial, a todos los que estamos encomendando, en esta Eucaristía, roguemos al Señor, y oremos también, por cada uno de nosotros, para que como cristianos, asumamos con responsabilidad, y testimonio, nuestra vida de fe, roguemos al Señor, Padre de los cielos, te pedimos todas y cada una, de estas necesidades, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad, de Jesús y Nazareno, Sus miradas se postran en Él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella, en la mañana, y les dijo, coman de este par, que es mi cuerpo, el que se entrega ahora, para remisión, de sus pecados, esta es la alianza, de vida eterna, de redención, y les dijo, coman de este par, y es mi cuerpo, el que se entrega ahora, para remisión, de sus pecados, esta es la alianza, de vida eterna, de redención, orada hermanos, para que este sacrificio mío, y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, concedenos Señor, participar dignamente, en esta Eucaristía, por medio de la cual, tú te dignas, hacernos partícipe, de los frutos, de la redención, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, este con todos ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, en nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso, y eterno, porque manifestaste, admirablemente, tu poder, no sólo al socorrer, nuestra débil naturaleza, con la fuerza, de tu divinidad, sino al prever, el remedio, en la misma debilidad humana, así, de lo que fue, causa de nuestra ruina, hiciste, el principio, de nuestra salvación, por Cristo, nuestro Señor, por Él, los ángeles, cantan con júbilo eterno, y nosotros, nos unimos, a sus voces, cantando humildemente, tu alabanza, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria, santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria, hosana, 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 oh Señor, hosana, 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 oh Señor, bendito al que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, todos los santos, cantamos para ti, bendito al que viene, en nombre del Señor, todos los santos, cantamos para ti, hosana, 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 oh Señor, oh Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera de que sean, para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomad y come todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por todos ustedes, Señor mío, y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto, en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento, de nuestra fe, así pues padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuanto participamos, del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Mario, su obispo auxiliar, Juan Alberto, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los que han muerto, en tu misericordia, admítelos, a contemplar, la luz de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron, en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, Amén, Amén, todos juntos, como cristianos, seguidores del Señor, hijos de Dios, digamos la oración, que el mismo nos ha enseñado, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, de manera especial, de no asumir, nuestra responsabilidad, de no dar testimonio, de fe, y concédenos la paz, en nuestros días, para que ayudado, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz, y la unidad, que vives y reina, por los siglos, de los siglos, cantamos ahora, el Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ven piedad de nosotros, ven piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, hermanos, aquí está Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso nosotros, los invitados, a la cena del Señor, Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, una palabra tuya, bastará para sanar, cuerpo y sangre, de nuestro Señor, Jesucristo, guarde nuestras almas, hasta la vida eterna, Amén. 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 Gracias. Conocí una vez a un hombre, su rostro estaba lleno de luz, su cuerpo maltratado cargaba con una cruz. Me dijo que él quería que le ayudara a caminar, que le ayudara a mis hermanos, que le ayudara a levantar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada. Pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar. Me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor, tenía sed de su palabra y hambre de perdón. Él me dijo que lo ayudara a construir un mundo mejor, a construirlo sobre la roca, la roca de su amor. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada, pero con tu amor, con tu ardor, te puedo ayudar, Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que nos apartemos de ti. Del enemigo malo, defiéndenos. Y en la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti para que, junto con tus santos, te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sea para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, la palabra de hoy, idea central, se llama cristiano. ¿Y quién es aquel cristiano? El que asume la cruz de Cristo. Y esa cruz se asume de dos maneras. Hay más, pero sobre todo hoy vimos dos a la luz de la palabra. Una con responsabilidad. Y la segunda con testimonio. Que el Dios de la vida nos ayude a continuar con eso y nos dé la fuerza y la perseverancia de poderlo hacer así. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos seguir en paz. Amén. Feliz domingo. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumine, y al andarnos saliente de amor. Por los montes y valles santinos, mil senderos conducen aquí, y aunque lejos esté nuestro cuerpo, estará siempre el alma ante ti. Santo Cristo del rostro sereno, de la grita divino pastor, nuestra senda tu cruz ilumine, y al andarnos saliente de amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.